Recta final, últimas 5 jornadas en la segunda división española. Vamos con la Liga 1-2-3 Review. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos una semana más a esta serie en la que analizamos todo lo acontecido en la segunda división española. Con excepción, esta semana el capítulo creo que será un pelín más largo, ya que la segunda parte del mismo haremos un pronóstico de las últimas 5 jornadas en las cuales veremos los resultados posibles bajo mi punto de vista y cómo quedaría la clasificación final de ahí. Después, bueno, podremos compararlo con lo que suceda en la realidad. Ya que solo nos quedan 5 episodios, me gustaría muchísimo que todos dejaseis un like. Me gustaría que estos últimos 5 episodios a poder ser superaran los 1000 likes, que todos os suscribáis, que todos activéis la campanita y que también si podéis lo compartáis por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram con vuestros colegas, con los que sean de Lugo, de Zaragoza, de Depor, de Sporting, de Osasuna, de cualquiera de los equipos de la segunda división, que os digo que está más caliente que otro poco. Así que sin más demora vamos a analizar los resultados que se dieron el fin de semana pasado. Hay sorpresas y después ya miraremos la clasificación y las últimas 5 jornadas. Empezamos rápidamente por el partido que no se jugó. Córdoba-Reus, 1-0 virtual, realmente el resultado... Bueno, sí, le da 3 puntos al Córdoba, pero la cosa está muy difícil para los andaluces. Alcor con 0, Osasuna 0. A priori dices tu empatosa, Osasuna. Bueno, tampoco te vuelvas loco, que Osasuna va a fuego. Zaragoza 0, Deportivo de la Coruña 1. Segunda jornada consecutiva ganando el Deportivo de la Coruña, que parece que pilla un poquitín ahí el punch final. Veamos cómo aguanta los 5 que quedan. Nastic 0, Extremadura 1. Nastic se hunde aún más en la mierda. Extremadura sigue con su auténtica sacada, que ya le lleva 5 jornadas consecutivas ganando, mínimo, que yo ve aquí 5. Y bueno, pues está ya prácticamente... Bueno, lo tiene muy fácil para la salvación, para la permanencia. Tenerife 2, Las Palmas 1. El derbi canario, Tenerife consigue la victoria. Es una victoria muy importante por lo mismo, porque le afianza un poco más en la segunda división. Lugo 4, Almería 2. Era un matchball para el Lugo, ya que se estaba metiendo en una zona muy, muy complicada. Aún sigue en descenso, pero bueno, realmente hay varios equipos que pueden acabar ahí abajo. Mallorca 2, Real Sporting de Gijón 1. Este era un matchball personal. Tenéis el pospartido, tenéis la reacción en directo. Sabíais que el Sporting se la jugaba prácticamente aquí. Yo había dicho que un empate no era malo siempre que hubiésemos ganado a Leche en casa. No conseguimos ganar a Leche en casa. Perdimos contra Mallorca y eso nos supone una patada en los huevos muy importante. Elche 2, Rayo Majadahonda 1. El Elche consigue una victoria muy importante también en sus aspiraciones personales. Se coloca con los 50 puntos y realmente ya se sitúa en un punto en el que lo tiene prácticamente todo hecho para ya no preocuparse más por la segunda división. Albacete 0, Numancia 0. Un pequeño pinchazo de Albacete que, bueno, pues ve como de esta manera se alejan un poco los dos de ascenso directo. Aún así, te firmaba yo esta ronda de Albacete, pero vamos, del tirón. Real Oviedo 1, Granada 1. De nuevo un empate que, vale, a Granada le sirve para seguir segundo. Y a Oviedo, bueno, pues como que le frena un poco en su proceso de acercarse a Playoff. Y Cádiz 1, Málaga 1. El empate del partido del lunes. Cádiz, pues bueno, sigue quinto y Málaga cae fuera de los puestos de Playoff. A ver, siguen en la pomada ambos, ¿vale? Siguen muy metidos ahí, hay bastante opción y, bueno, pues tampoco es una cosa de locos. Vamos ahora a revisar rapidísimamente la clasificación a día de hoy cuando van 37 jornadas. Reus, descenso administrativo, ya lo sabéis. Nastic 28, Córdoba 30 y Lugo 40 serían los tres que acompañarían a Reus en ese descenso. Numancia 41, Rayo Majadonda 41, Alpíxel, ahí, ahí con el Lugo. Luego tenemos a Tenerife con 43, Zaragoza con 44, Extremadura con 45 y Las Palmas con 46. Bueno, ahí en 5 puntos, en 6 puntos sobre el descenso. Están ahí, pim, pam, pim, pam. Llegamos al Elche que tiene 50 puntazos. Luego al Corcón con 51, Almería con 52, Mirreal Sporting con 54. Tres por encima, el Real Oviedo con 57. Otros dos por encima del Oviedo, Málaga con 59. Cerrando playoff, estaría Depor con 60. Cádiz con 61, Mallorca con 64 y Albacete con 65. Serían los que le acompañarían ahí en el playoff. Y en ascenso directo ahora mismo tendríamos a Granada con 68 y a Osasuna con 74, que vamos, 9 por encima de playoff. Muy mal lo tiene que hacer, muy mal lo tiene que hacer para no hacer un ascenso directo en HD 4K a Osasuna. Y ahora esta nueva sección, esta nueva parte que implemento hoy, donde haré las 5 últimas jornadas con un programa en la calle aquí, para ver cómo quedaría todo bajo mi punto de vista. De acuerdo, cracks de cracks, aquí lo tenéis. Estáis viendo las jornadas que nos quedan aquí arriba, los partidos de cada jornada y la clasificación que cuando yo ponga los marcadores se irá actualizando. ¿Cómo lo haré? En caso de empates pondré 0-0. En caso de victoria pondré 1-0. En caso de victoria visitante, 0-1. ¿Vale? Para que el tema de los goles no se vuelva loco. Evidentemente no es real, porque en caso de empates y demás, pues oye, influyen directamente. Entonces, bueno, más o menos para que nos hagamos la idea, sobre todo de los puntos. Luego ya, en caso de empate a goles o demás, vosotros en comentarios me podéis dejar cómo sería la realidad. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Yo diré más o menos lo que yo creo realmente, a lo mejor tiro más para el Sporting, porque... A ver, tengo que tirar para el Sporting, porque si veo aquí que ya quedamos fuera de playoff, pues ya me cago en la puta. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más objetivamente posible. Y vosotros en la calculadora, pues también me podéis dejar en la calculadora, sí. En los comentarios me podéis dejar lo que vosotros creéis. Venga, vamos a empezar. Granada-Tenerife, ¿de acuerdo? Granada jugando en casa. Yo voy a poner aquí un 1-0. ¿Por qué? Porque creo que ganará Granada. Tenerife, sí, está aquí tranquilamente, jugándose la vida. Pero, a ver, a ver. Sporting-Lugo. Bueno, pues vamos a poner un 1-0, confiando en que el Sporting en casa gane al Lugo, porque si no ya entonces sí que estamos jodidos, ¿vale? Seguimos. Nastic-Mallorca. Siendo sinceros, el Nastic está, vamos. A ver, Nastic 28 puntos. Están muy jodidos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que Mallorca juega afuera, teniendo en cuenta que Mallorca va muy a fuego y está jugando muy bien, vamos a poner ese 0-1 como que gana Mallorca fuera de casa. Extremadura-Real Zaragoza. Bueno, Extremadura que va muy bien, Real Zaragoza, que está aquí, bueno, 45-44 puntos. Vamos a ponerle un empate, un empate, ¿vale? Un empate. Un empate ahí, como que se sacan un puntito cada uno. Numancia-Alcorcón. Lo mismo, tenemos a Alcorcón aquí y tenemos a Numancia aquí. 44 puntos Numancia. 51-Alcorcón. Juegan en casa de Numancia. Puede ser que intenten ya afianzar en la permanencia. Vamos a ponerle que gana el Numancia en casa. No sería nada descabellado. Esta semana Osasuna descansa, juega contra Reus. Almería-Elche, ¿vale? Almería en casa, juega contra Elche. Están ahí, bueno, en dos puntos de diferencia. Podríamos poner un empate, ¿de acuerdo? Un empate entre ellos dos. Están ahí más o menos en tierra de nadie. ¿De acuerdo? Un empate no sería nada de locos. Rayo Majadahonda, jugándose la vida. 44 puntos contra Albacete, 65. A ver, realmente va bastante bien el Rayo. Bueno, tiene cuatro por encima del Lugo. En principio, si el Sporting ganase al Lugo, no saldría de ahí. No les recortaría. En cualquier caso, vamos a poner que consiguen arrancarle un empate a Albacete. El Rayo Majadahonda esta temporada ha arrancado buenos partidos. El Sporting nos ganó los dos, si no me equivoco. Bueno, una llamada ahí interrumpiendo para variar. Seguimos. Deportivo de la Coruña, Cádiz. Este es un partido muy a cara perro, señores. Muy a cara perro. Deport 60, Cádiz 61. Juegan en Riazor y yo cuando juegan en Riazor, pues el Deport sinceramente no sé qué decir. ¿Vale? No sé qué decir. Así que vamos a especular. Y vamos a decir que empatan. ¿Vale? Que consiguen empatar. Porque el Deport en casa estaba mamando duro. Vamos a decir que empatan. Vamos a decir que empatan al Cádiz. Un partido ahí igualado, pim, pam. Vamos a decir que empatan. Las Palmas-Córdoba. A ver, aquí voy a poner que gana Las Palmas porque Córdoba, sinceramente, no lo veo yo consiguiendo la victoria. Además, así Las Palmas, pues yo creo que afianzaría la permanencia. Y Málaga-Real Oviedo, pues lo mismo. Tenemos un partido aquí también a cara perro. Málaga-62, Real Oviedo-57. A ver, es un poco matchball para el Oviedo por el hecho de que si consigue ganar recorta tres puntos al Málaga. Vamos a poner que gana el Oviedo. ¿Vale? Vamos a poner que gana el Oviedo. ¿Vale? Un pinchazo ahí del Málaga, pim, pam. El Oviedo con el entrenador nuevo o lo que sea. Venga, un pinchazo del Málaga. Venga. Para que luego me digan los de Oviedo que soy hater y que soy lo tal. ¿Vale? Vamos a calcular cómo quedaría la clasificación después de esto. ¡Pah! ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Seguirían en ascenso directo Osasuna y Granada. Mallorca-67. Albacete-66. Cádiz-62. Málaga-62. Depor-61. Sporting-60. Oviedo-60. ¿Vale? ¿Por qué tenemos nosotros 60? Ah, vale. Pues no sé muy bien por qué, pero según esto pone que tenemos juegos 39 partidos. Interesante. Avanzaríamos hasta la siguiente jornada. Venga. Jornada 39. Faltan cuatro. Zaragoza. Sporting de Gijón. Aquí tendríamos que hacer la machada. ¿Vale? Yo, en Zaragoza, estaría ahí con 45 puntos. Más o menos jugándose. Tendríamos que hacer la machada a lo loco. Ganar, ¿vale? Alcorcón-Extremadura. Bueno, están ahí los dos más o menos. 51-46. Venga. Vamos a poner un empate. Como que empatan y suman un puntín cada uno que les viene bien a los dos. Elche-Tenerife. Tenerife jugándose la vida aquí. Y Elche con 51. Bueno, pongamos que consigue arrancar un empate el Tenerife. Fuera de casa. El Elche jugando a medio gas. Vale. Reus-Málaga ya estaría jugado. Mallorca-Almería. A ver. Almería prácticamente sin jugarse nada contra un Mallorca que se lo está jugando todo. En casa del Mallorca ganaría Mallorca. Oviedo-Numancia. Lo mismo. Jugándose aquí el todo por el todo. Y el Numancia pues en mitad de tabla. Venga. Pues gana el Oviedo. 1-0. Cádiz-Osasuna. Osasuna fuera de casa. Cádiz jugándose la vida. Osasuna. Pues ya práctica práctica prácticamente con el ascenso. Venga. Vamos a poner que gana el Cádiz a Osasuna. En casa. ¿Vale? Reventando al Cádiz. A Osasuna. Y ¡boom! ¿Qué dije? ¿Dije el Osasuna? Seguro que dije el Osasuna. No. Bueno. Pues perdón. Las Palmas-Rayo-Majada-Onda. Tendríamos aquí al Rayo-Majada-Onda. Tendríamos a Las Palmas. Pues justo aquí con 49. Bueno. Pues hala. Un empate. Y que Rayo-Majada-Onda también suma un punto. Córdoba-Nastic. Bueno. Pues mira. Yo qué sé. Que gana Córdoba y listo. ¿Vale? Porque gana ahí. Lugo-Depor. ¿Vale? Este sería muy a cara perro. Lugo con 40 puntos. Y el Depor ahí al pixel al pixel. Hombre. A ver. El Depor iría a muerte. Iría jugándoselo todo. Pero yo aquí. Vengo y confío en el Lugo. ¿Vale? Llego que hay Depor. Lo siento. Llego que hay. Y Albacete-Granada. Muy, muy a cara perro. Ese partido. Muy, muy a cara perro. Pongamos. Que consiguen un empate. ¿De acuerdo? Un empate. Suman un punto cada uno. Recalculamos de nuevo. ¡Pum! Ahí estaríamos. Yo no sé por qué el Sporting sale con un partido más. No me digas tú a mí por qué. Igual que Numancia. Igual que Rayo. Bueno. La cuestión. Entraríamos aquí. Según esto. El Sporting en playoff. Con los goles del Oviedo. Habría que mirarlo. Y demás. Toda la pesca. ¿Vale? O sea que... Bueno. Habría que verlo. Osasuna 77. Granada 72. Mallorca 70. Albacete 67. Cádiz 65. Sporting 63. Oviedo 63. Málaga 62. Y Depor 61. Y luego ya descolgadísimo. Estaría Almería. ¿Vale? En descenso. Bueno. Pues estaría aquí todo súper apretado. Pero interesante. ¿Vale? Sobre todo este puesto. Estos dos ya no. Pero este sí. Vale. Seguiríamos. Jornada 40. Tendríamos que gana automáticamente Numancia. Depor Mallorca. A caraperro absoluto. Mallorca y Depor. El Depor como juega en casa. Y es la última baza que les queda. Van a ganar con dos cojones morenos. ¿De acuerdo? Extremadura Lugo. Pues lo mismo. Extremadura está ahí a mitad de tabla tranquilamente. El Lugo necesita ganar. Y va a hacer la machada. 0-10 no. 0-1. Málaga Zaragoza. Zaragoza intentando sobrevivir aquí abajo a tope. Visita a un Málaga al cual les va a robar un empate. ¿Vale? Les va a robar un empate. Porque yo lo digo. Porque yo lo valgo. Porque lo veo. Sporting Albacete. Claro. Yo aquí tengo que confiar en que mi Sporting haga la machada contra el Albacete. Lo cual es bastante jodido. Almería y Alcorcón van a empatar entre ellos. Porque están ahí ya que no se juegan nada y van a ir con reservas. Granada-Cádiz a caraperro. Más absoluto. Más absoluto. Granada. Está siendo apretado por Mallorca. Juegan en casa. Y van a llenar el estadio. Y van a ganar el Cádiz en derbi andaluz. ¿De acuerdo? Rayo Majadahonda también va a ganar al Córdoba. Porque el Córdoba ya está descendido. Nastic va a perder con el Elche. Osasuna. Va a coger y va a firmar el ascenso. Si no, creo que matemáticamente igual ya no lo tendría. Porque, vale. Faltarían nueve puntos. Y están a siete. Pero ya, ganando aquí, ya ascenderían y lo celebrarían a fuego. Y el Tenerife, que se está jugando la vida. Pues va a ganar a Loviedo en Tenerife. Con hat-trick de Lanomesa. ¿De acuerdo? Calculamos y la cosa se pone bien chingona. ¿Vale? Yo voy a estar viendo que el Sporting... Pero tenemos un partido más. Tened esto en cuenta que no sé muy bien por qué hay un partido más. Pero no. Osasuna. 80. Ascendido matemáticamente. Granada. 75. Al Pixel. Albacete. 67. Sporting. 66. Cádiz. 65. Depor. 64. Málaga. 63. Oviedo. 63. Aquí apretadísimo todo. Sobre todo entre estos. ¿Vale? O sea, hasta aquí sería la locura. Y luego, pues por abajo, Lugo 46. Zaragoza 46. Tenerife, Numancia y Extremadura. Apretándose ahí a tope. ¿Vale? Iremos a la jornada 41. ¿Dónde el Sporting jugaría contra Reus? Ah, vale. Pues aquí es donde ya nos lo equilibra, entiendo yo. ¿Vale? Creo que sí. Creo que aquí ya nos lo equilibra. 41 partidos jugados, exactamente. Tenemos Albacete contra Málaga. ¿Vale? Partido muy a cara perro. Muy, muy a cara perro. El Albacete 67. Málaga 63. Salen los dos a cara perro. A muerte y arranca un empate. ¿Vale? O sea, el Albacete le viene guay el empate. Pero Málaga con ese empate no le sirve especialmente para mucho. Al Corcón, Nastic. Gana al Corcón porque el Nastic están muy jodidos. Cádiz, Extremadura. Pues Extremadura está aquí, bueno, tranquilamente. Pero con cuidadín. A un punto de tal. Y Cádiz, pues al Pixel. Sale en casa a muerte. Último partido en casa. Bueno, no siendo que repita la última jornada, que no lo sé. Córdoba, pues perdería... Bueno, Córdoba, mira, pues ganaría a Osasuna. ¿Vale? Porque Osasuna estuvo de fiesta toda la semana. Ganaría. Lugo, Tenerife. Lugo, Tenerife. 47-46. En casa de Lugo. Muy, muy, muy apretado ahí al Xocarro a muerte. Victoria contra el Tenerife. Sporting que no jugaríamos. Las Palmas, Almería. Empate porque están los dos ya de Chile. Bien frescos, bien chingones. Elche-Deport. Pues el Elche, que está aquí, del Chile, con 55. El Deport que los visita, pues a fuego. Con vergantiños ahí, cañonero. Ganaría el Deport. Mallorca-Granada. Pues partido directo, directo. En casa de Mallorca. Recibe a Granada. Ganaría Mallorca, vale. Ganaría Mallorca. Porque sí, porque en son modos se apretaría mucho. Mallorca-Oviedo-Majadaonda. Pues ganaría el Oviedo. Porque el Rayo saldría relajado. Y Zaragoza-Numancia. Pues ganaría Zaragoza porque llenarían ahí el estadio. Y bueno, pues irían, vale. Recalcularíamos y Clíngolo, Clángolo, Clóngolo. Osasuna-80. Granada-75. Mallorca-73. Cádiz-68. Albacete-68. Deport-67. Sporting y Oviedo-66. Y Málaga-64. Además caería al descenso. Claro, aquí habría que ver cómo está todo el tema de los goles. El Tenerife con Numancia y con Extremadura. ¿De acuerdo? Estarían los tres ahí con el empate. Y además al 49, Zaragoza y Lugo. Y llegaríamos a la última jornada. Donde tenemos un Extremadura-Mallorca-Extremadura jugándose la vida. ¿Vale? Y Mallorca jugándose el ascenso directo. Irían los dos a pecho descubierto. Y empatarían. Empatarían porque no conseguiría ninguno de los dos vacunar. Osasuna que está de fiesta. Recibiría al Oviedo. Y Oviedo pues conseguiría un empate contra Osasuna. Tenerife y Zaragoza. Irían aquí Tenerife y Zaragoza. Bueno, Zaragoza ya estaría salvado también prácticamente. Entonces Tenerife ganaría. 1-0. ¿Vale? Ganaría con gol de enano. Almería-Albacete. Encontraremos a Almería que va de Chile. Y Albacete que está aquí con 68 apurándolo al píxel. Habría maletines a Almería. Y ganaría a Almería-Albacete. Nah, fuera coñes. Un empate. Vamos a poner un empate. ¿Vale? Porque mucha presión, muchos partidos y tal. Granada ganaría al Corcón seguro. Sporting ganaría a Cádiz seguro. En mis mejores sueños. Deportivo de la Coruña ganaría Córdoba. Málaga ganaría a Elche. Nuancia. Bueno, espera a ver que vaya. Vale. Numancia y Las Palmas empatarían. Bueno, nada. Vamos a poner... Sí, empatarían. Y Nastic perdería con Lugo. ¿Vale? Es así. Es lo que hay. Recalcularíamos y diríamos el final de temporada. Placa. Ahí está. Ahí está la movida. Según... Bueno, es que esto es la polla. Entrando al Sporting aquí a un punto del Cádiz. Porque el Sporting gana al Cádiz en el Molinón sería la Virgen. Pero bueno. Según esto, y que nadie me parezca mal, ni mucho menos. Es mi pronóstico. Vosotros podéis hacerlo y bueno, pues cogéis y me mandáis capturas por Instagram, o me mencionáis en historias, o en Twitter o lo que sea. Osasuna 81, Granada 78, estarían en primera. Tendríamos un playoff. Mallorca Sporting, Depor, Albacete. ¿De acuerdo? Un playoff ahí, Mallorca Sporting, Depor, Albacete. Ojo a la movida. Y quedarían al pixel Cádiz, Málaga y Oviedo. ¿Vale? A un punto y dos puntos respectivamente. Por el descenso, Reus, Nastic, Córdoba y Numancia. Aunque bueno, habría que ver esto. Empata puntos entre Extremadura y Numancia. Habría que verlo. Habría que ver los golas, verás, y demás. Sería un poco, pues oye, lo que a mí me dice esto. O sea, lo que te digo. Que nadie parezca mal, repito. Que esto lo podéis hacer todos. Incluso, si veo que os mola mucho esta movida, según los resultados de esta semana que viene, podemos integrar esta sección. Los últimos cinco partidos, o sea, los últimos cuatro blog, un, dos, tres review. ¿De acuerdo? Si queréis. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante ahora, ver qué pasa esta semana. Ver qué resultados se dan. Porque a lo mejor el Sporting, pues ya pierde con el Lugo. Y a tomar por culo el Sporting. O a lo mejor, pues hay sorpresas por ahí. Que la segunda división, ya sabéis cómo va. Hay sorpresas. Y tened en cuenta que en las últimas jornadas hay maletines a saco, ¿vale? O sea, hay primas por todos los sitios. Equipos que prima a otros equipos. O sea, de locos. Así que nada, chicos. Yo por aquí me despido. Espero que os haya gustado esta Liga 1, 2, 3 review versión especial. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Apoyad esto con un like, a ver si llegamos a los mil. Seguidme en Twitter, seguidme en Instagram. Vean cómo pinta esto, ¿eh? ¡Uh, uh, uh!